¡Abre la puerta a la imaginación! Que entiendan tu vida de energía y acción Expande el horizonte con tus alas a volar ¡Azteca 7! ¡Azteca 7! ¡Abre tu mundo! Tu vasoporte a la diversión Con Omegol en la televisión Que estallen tus sentidos con tus alas a volar Que tus sueños no tengan final ¡Azteca 7! ¡Abre tu mundo! ¡Abre la puerta a la imaginación! Que entiendan tu vida de energía y acción Expande el horizonte con tus alas a volar ¡Azteca 7! ¡Azteca 7! ¡Abre tu mundo! Tu vasoporte a la diversión Con Omegol en la televisión Que estallen tus sentidos con tus alas a volar Que tus sueños no tengan final ¡Azteca 7! ¡Abre tu mundo! Abre la puerta a la imaginación Que entiendan tu vida de energía y acción Expande el horizonte con tus alas a volar Azteca 7, Azteca 7 Abre tu mundo Toma soporte a la diversión Con ome gol en la televisión Estar en un sentido con tus alas a volar Que tus sueños no tengan final Azteca 7, Abre tu mundo Abre la puerta a la imaginación Llena tu vida, de energía y acción Expande el horizonte con tus alas a volar Azteca 7, Azteca 7 Abre tu mundo Toma soporte a la diversión Con ome gol en la televisión Estar en un sentido con tus alas a volar Que tus sueños no tengan final Azteca 7, Abre tu mundo Abre la puerta a la imaginación Llena tu vida, de energía y acción Expande el horizonte con tus alas a volar Azteca 7, Azteca 7 Abre tu mundo Abre tu mundo Toma soporte a la diversión Con ome gol en la televisión Estar en un sentido con tus alas a volar Que tus sueños no tengan final Azteca 7, Abre tu mundo Abre la puerta a la imaginación Llena tu vida, de energía y acción Expande el horizonte con tus alas a volar Azteca 7, Azteca 7 Azteca 7, Abre tu mundo Abre tu mundo Tu voz a fuerte a la diversión Con ome gol en la televisión Estar en un sentido con tus alas a volar Que tus sueños no tengan final Azteca 7, Abre tu mundo Abre la puerta a la imaginación Llena tu vida, de energía y acción Expande el horizonte con tus alas a volar Azteca 7, Azteca 7 Abre tu mundo Tu voz a fuerte a la diversión Con ome gol en la televisión Estar en un sentido con tus alas a volar Que tus sueños no tengan final Azteca 7, Abre tu mundo